Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos Salmos Salmo 28 Salmos 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 de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Dios es Dios de los que tienen tiempo para él y le consideran vital para sus vidas. Los malos se entregan a un mundo de placeres, ambiciones y asuntos egoístas. Pero el justo no puede vivir sin su Dios. Solo él puede decir bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es la causa de su gozo y es su inspiración para la alabanza. El corazón del incrédulo y el del justo son totalmente diferentes. Literalmente viven en mundos distintos. Uno vive en un mundo natural y momentáneo y el otro en un reino eterno y sobrenatural. En su oración David abraza al pueblo de Dios. Lo que él puede hacer para uno puede hacerlo para todos. Nuestros corazones deben crecer en la abundancia de Dios y derramarse en la intercesión por todo su pueblo. Ora para que Dios dé avivamiento a su iglesia. Aprende los términos que utiliza el salmista. Sálvales, bendíceles, pastoreales y susténtales para siempre. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radio Luz a las Naciones. Meditaciones de los Salmos.